y muy buenas a todos amigos de youtube y en esta ocasión traigo el plugin llamado surer lane para su server bucket que son los juegos del hambre que es para tener arena del juego del hambre y no modificar todo el server y bueno lo que van a necesitar descargar es este que es un archivo rar que ahí trae los nodos de permiso los kits lo que yo agregue los mensajes traducido en español algunos y después el config bueno vamos a hacer una vez descargado desde forshared porque forshared tienen que registrarse para descargar el archivo una vez que se haya registrado y todo eso van a tener que hacer clic descargado van alrededor del escritorio o descarga lo van a extraer le va a dejar esta carpeta y dentro de la carpeta vamos a tener el config los kits los mensajes los nodos de permiso y el plugin lo que vamos a hacer es crear un servidor vamos a nuestro servidor vamos a la carpeta plugins y vamos vamos a arrastrar el plugin lo vamos a arrastrar acá vamos a iniciar el servidor y esperamos bueno se está creando bien a ver que perdonen se está creando el área bueno yo se va a sílal no punto cinco punto dos ahí está listo vamos a poner stop y se va a ir cerrando y va a presionar máteca listo vamos a explorar vamos a ir azul en el games ya se va a ir cerrando y y acá arena data nada lo que vamos a hacer es copiar config kits y mensaje vamos a copiarlo y vamos a darle acá realizar esta acción mover y reemplazar listo ahora si ustedes tienen algún plugin de permiso permisión ex o group manager vamos a copiar estos nodos que yo le voy a dejar acá lo que vamos a hacer es a permisión ex vamos a ir a permisión si ustedes tienen permisión ex hagan estos pasos después a ver en miembro vamos a borrar esto vamos a borrar ahí vamos a copiar esto control c y si le aparece rojo copia en el espacio que hay acá control c y luego el espacio que hay desde acá le va a poner bien y ponganlo bien y fíjense que no tiene que haber ningún espacio en el permiso perdón no tiene que haber ningún espacio entre el permiso next en los vip vamos control c ahí está bueno bueno lo admin pueden tener casi todos le pongamos que puedan tener todo SG y tiene todo eso significa que tienen todos los permisos SG y todos los permisos ah pero van a poder crear eh la arena y todo eso y bueno lo único es que ya tienen todos los permisos vamos a guardar una vez que ya hemos hecho eso y vamos a arrancar nuestro servidor y bueno a ver el server del game ya está creado permiso next ya le damos el permiso y lo que nos tocaría ahora es ir dentro de micrass y nos vemos allá dentro y bueno una vez dentro del micrass vamos a iniciar el servidor y antes de decir algo me olvide de poner decirle que en los kits en los permisos yo en la descripción del video le voy a poner el el nodo que me olvide de ponerlo que es SG barra separado SG punto kits y los nombres de los kits que ustedes van a agregar y todo eso hay que poner los permisos next como tenemos miembros tanto como el VIP admin y el logner no porque tiene todo bueno eso lo voy a dejar en la descripción del video vamos al acá al al server no bueno vamos a poner esto vamos a ver el wordedit les recomiendo que tengan también vamos agarramos el lacha y vamos a en el mismo bloque vamos a hacer un clic derecho y un clic izquierdo así y vamos a poner este comando doble barra H esfera 20 de bloque que va a ser el de la esfera y el radio que va a ser 60 se va a crear esto como ven la esfera y ahora vamos a tratar de ir al medio de la esfera que me parece que es que es la otra acá ahí creo que es no así vamos a ir al medio vamos a ir a vamos a poner acá H esfer pero 15 de radio de radio de los 60 vamos a poner 15 lo que vamos a hacer es ahora agarrar la lana cualquier lana o cualquier bloque y vamos a poner en el medio hay una lana hay una lana en el medio después acá otro otro así porque ahí será el spawn de los players y yo hago así para que salga prolijo ahí muy bien ahí está mejor creo y vamos a poner hondo y saldrá eso y nos dejará esto ven los círculos bien vamos a agarrar el vidrio y lo vamos a adornar como ustedes quieran por ejemplo así ahí sé que tarda pero para explicarlo mejor y atornarlo bien ahí está ahí está ahora vamos a ir de vuelta arriba porque me olvidé cuál era el medio acá ahí está el medio vamos a caer y vamos a hacerlo hf pero vamos a hacer 5 ahí aunque vamos a poner ahora con lana azul si quieren vamos a poner una acá una acá una acá una acá así vamos a poner el bloque perdón el cofre voy a ir voy a ir uno acá así y acá también así ahí ahí está queda mejor creo yo ¿no? con el cofre y acá vamos a poner a ver podemos poner acá arriba vamos a poner una mesa de encantamiento y mesa de crack y mesa de crack una mesa de trabajo acá así alrededor como para que llene de espacio y bueno y así ¿no? no te lo van a dormir como te quieran ahora que nos toca ir afuera de la esfera vamos a ir afuera afuera y vamos a tratar de ir de un costado por acá y vamos a tratar de que esta esfera sea un cuadrado como una parcela como una parcela ¿no? que sean de esta una esquina y la otra la otra a ver creo que tengo a ver voy a cerrar esto bueno ahí vamos a ir a tratar de ir de un costado acá vamos a acabar hacia abajo vamos a hacer un clic derecho y vamos a tratar de ir hasta la otra esquina formando como un cuadrado y ahora si vamos a tratar de agarrar esto tierra para hacer uno que sea más alto que la esfera y marcar los puntos bueno ahí está vamos acá ahora vamos a poner acá ahí y vamos a ir hacia arriba vamos hacia arriba como dije formando como una parcela pero de cuadrado hasta acá y vamos a marcar un clic izquierdo si haya hiciste un clic derecho acá un clic izquierdo y si haya hiciste un clic izquierdo acá un derecho tienen que ser los clics opuestos y lo que vamos a poner ahora es este comando el que sigue vamos a ir hacia abajo caemos y ponemos doble barra expand verde y listo la región se expandió desde tanto bloque de arriba hacia abajo y lo cortado después vamos a poner una barra ese eje create arena todo junto así create arena y se va a crear la id 1 la id 1 ahora vamos a poner lo que vamos a hacer es salir afuera y vamos a crear como todos saben un tablero ustedes ya deben saber para que el tablero ese que te dice la arena que hay y tanto y tanto vamos a elegir por ejemplo esto vamos a poner bueno como ven no se puede poner acá y vamos a poner ese eje deizable ahí está uno dos tres así lo más rápido set 98 lo que vamos a hacer ahora es agarrar los carteles poner uno al lado del otro formando una fila de carteles puede ser ahí nomás o todo o formando todo bueno yo estoy tratando de hacer lo menos posible lo más largo y bueno ahora lo que vamos a poner acá es el eje set lobby doble no doble b set lobby spawn todos juntos en lobby spawn y ahora vamos a marcar los spawn dentro de la esfera doble do fan bueno lag 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 ya se acaba la lluvia listo a ver espera que se me pase un poco lag ahí está vamos a ir abajo y miren ese eje en la led lo que vamos a hacer es ahora poner acá por ejemplo vamos a poner sg set spawn next nos va a poner sg set spawn next el 2 el 3 el 4 el 5 no ya espera para que yo me acuerde acá el 6 el 7 el 8 el 9 10 11 12 13 14 15 y 16 esto porque ya está acá ahora vamos una vez establecida ya la spawn vamos afuera de la spawn de la esfera y vamos donde hicimos el tablón nos tiramos y ahora vamos a hacer en h madera vamos a hacer un clic derecho acá un clic derecho acá y vamos a poner sg acá tenemos que poner acá una cosa sg no está bien add igual así no add igual así add igual perdón perdón no es solo add igual y la arena que se ha creado como si vamos más arriba es la arena 1 tienen que fijarse ahí desactivan acá arena id 1 suce full bueno vamos a hacer sg add igual 1 separado 1 y ahí está ahora lo que vamos a hacer es esto le vamos a hacer un clic y vamos a ver que los kits que agregamos aparecen ahí a ver tiene bueno como ven si funciona no puedo sg no hay suficiente jugador bueno como ven eso no hay suficiente jugador y todo eso no traduce a español porque eso viene en inglés y todo primero ha entrado a la arena y todo eso no traducido a español bueno eso fue todo amigos de youtube espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial que no sé que voy a poner bueno espero que les haya gustado suscríbete pon like hoy también favorito ayuda mucho y no olvides suscribirte para más plugins y bueno buena suerte chau